Oh, hola clase, ¿ya vieron el horario? Hay un superhéroe por cada letra del abecedario Ares busca destruir, Zemiskira Ant-Man es el hombre hormiga, se hace pequeño y nadie lo mira Lo mismo que Atom y su amiga, Atom Girl Y no, no se pareja a Israel Bárbara Gordón y Batman defienden Gótica Blue Víral utiliza su armadura robótica Blade ya es un superhéroe Retro Mientras Barry Allen se encuentra en Ciudad Metro Protegiéndola de Captain Cold y Captain Boomerang Si no captan ya verán Que el Capitán América nos enseñó sobre paciencia Cyber es un resultado de la ciencia Croc y Cable Son compañeros de Deadpool y Dagger Daredevil ni con su sentido radar logra como de hecho dos de los disparar Doctor Strange y Doctor Doom no se percatan Que está desnudo el Doctor Manhattan Doomsday, Darkseid y Deathstroke son de DC Dormamm y Trax son de Marvel Electra y Electro Fuera del juego como el planeta viviente llamado Ego Pero luego Eva Frost, Flash y Firestorm Los tres van con F como Fire Lord Franklin Richard es nivel Omega Falcon es que con sus alas vuela Galactus, Destructor y Victo Con las cartas lo está Gambito No soy Groot No soy Gamora El Ghost Rider dicta tu hora Green Arrow tira sus flechas El Green Goblin mata a Gwen por estas fechas Harley Quinn es única y especial como Hit Girl y Hydro Man Hawkman, Hawka y Hawk Girl son en esos que poder Howard del Pato con Hellboy pasa el rato El Guler no es Rasta Mientras tanto Hulk aplasta Millonario como Iron Man, Cool como Ice Man Iron Fist y Jessica Jones protegen el Ghetto Mi Joker no es Jared Leto El Westred te agarra por los Lynx Donde pasaste el pack de Jar Jar Binks Killer Croc y Kickass, Killer Frost y Kid Flash Kraven y King Pink, Crypto es un buen perrín King Shark es muy tenue, Kool-Aid Man es mi héroe Lex, Luthor y Loki grandes villanos Luke y G legión como hermanos Mr. Fantastic es muy listo Malvados hay como modos Magneto y Mephisto Mystic, Mantis y Mera te dejan en visto A los poderes de misterio yo me resisto Nebula pelea contra uno Apache Nick Fury usa un parche Namor es Atlante y Nightcrawler es un lutante El fin en el ring, nadie le ganó a Din Ni un delfín sin calcetín Ni un overall que huele a mentol Tal vez de Wannabobo Los Paradimos vienen como la vez Esos no los para ni el Profesor X Predator, Poison Ivy y el pingüino Punisher a vencer los vino Phoenix es un ser vil Qué bueno que está Peter Quill Quicksilber lleva la delantera tan rápido Y con música ochentera y certera Red Hood, Robin y Rorschach son cool No tan cool como el Razagull Red Hood, Treskull y Rocky Raccoon Superman, hijo de Krypton Spider-Man contra Scorpion Gracias a Storm está nevado Y el Silver Surfer claro que es plateado Danos y Tasmaster, paren por favor O tendré que llamar a mi amigo Thor Tundra, Trix, Peritriton No se comparan al poder de Ultron Venom, Vision y Valkyria Violator, wow que pesadilla Existen Wonder Woman y Wonder Man Power Machine, Micela, Son Man Winter Soldier en combate a Viles Wolverine tiene un clon X-23 Yellow Jacket del tamaño de una manzana Ahora toca la Z, vamos con Satana Misot, Misun, Saben, Kung Fu Así que solo quedamos tú Y Sabu Ma Fu Sabu Ma Fu Sabu Ma Fu Sabu Ma Fu Gracias.